Y esta chica dorada en mi familia, cosa sabrosa Suavecito, así, así, suavecito Vamos a bailar señoras y señores, el que bailó, bailó y el que no ya se chingó en ese vuelo de burama Vámonos a bailar el tema que nos dice, se llama así bautizado como la cumbia La cumbia de la chismosa nos dice Qué bonito, qué bonito Así lo bautizamos, la cumbia de la chismosa Qué bárbaro Ahora Con la cumbia de la chismosa Qué bonito Oye, pero qué sabor Venga la bolsa el yoño Muy sabroso Muy sabroso Andale Mueve Llegados alas y su sonido prisma Y toda la banda prisma venida Te apresente Saludos para Los famosos hormigas atómicas Súbale 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 Prisma Oye, pero qué sabor Tema nuevo Disco nuevo El mejor poder auditivo musical Ha llegado Radio Galaxia NY Qué bonita cumbia Ahí están son para Para mi amorcito Amor, 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 amor Maricela Aguilar Siempre contigo Diosito celosito Ay papacito gracias Andale Leobaldo Salas Y su sonido prisma Dice salud para Para la música piña Ya presente Ya nos acompaña Qué bonito Échale prisma Échale el sabor Toda la gente de la isla de Nueva York Siempre contigo el sonido prisma Siempre de corazón Muchas gracias Leobaldo Salas Y su sonido prisma Dice salud para Para Fidencio Ya presente Ya nos acompaña Toda la gente de Nueva York Entonces sí Qué bonito Siempre contigo Échale prisma Leobaldo Salas Y su sonido prisma Para toda la banda prisma manía Qué bonita cumbia Escucha lo que sé Es como un chupino Es como un chupino Y su sonido Su sonido prisma manía Y su sonido prisma manía de las chismosas, ándale, o la cumbia de la chisma, oye pero que sabor eh, la música poblana, y la escuchas aquí, estás escuchando Radio Galaxia NY, la música que a ti te gusta, a veros que sabor eh, toda la banda prisma venía presente, ya nos acompaña, oye pero que sabor, mi salud para, para el tonito, azul crema, ya presente ya nos acompaña, échale prisma, échale el sabor, suave, mil gracias, a toda la banda prisma venía, que bonito, que bonito, eso es para que lo baile, la chica dorada, en Edelia, allá en Nueva York, muchas gracias por confiar en los temas con sonido prisma, que bonito, que bonito, Leonardo Salas, y su sonido prisma, nosotros decimos uno, dos y tres, y nosotros volvemos a decir, tres, dos, uno, hoy como sonido prisma, ninguno, eso lo dice la familia Limón, siempre contigo, siempre con el man chingo, de buff, que bonito,친 ti, eran tus�� MHD, lío, la chica los sonido con sonido sonido prisma, nada más uéreo y ah, del cuado de BAC, Antonio Pal 对uario, ya coupeo MX, yo aquí lo hice con el soporte PRSPONLA, un besito con un beso, que bonito, pero vuestro La presenta ya nos acompaña, échale prisma, échale el sabor, y salud para mi cara la atrevo, la presenta ya nos acompaña, muchas gracias. Ya nos vamos gracias dice, con este tema nos vamos gracias. ¡Suscríbete al canal! presentes ya nos acompaña, siempre contigo el sonido Prisma, oye pero que sabor, llevo seguidores para toda la gente de Toluca, andale, oye pero que sabor, el sonido Prisma, te mereces una cerveza corona, por esa bolsa perrona, échale Prisma, échale sabor, échale candela, llevando salas, y en su sonido Prisma, y salud para, para la nueva era, los infamosos, allá en Nueva York, que bonito, baila, goza, goza, baila, suave, y salud para, para mi amorcito, toda la gente, en Brooklyn, Nueva York, allá nos vemos, la presencia del osito del sabor, el sonido Prisma, ahí mamacita, mamá por dios, apachurro, león, 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 y salud para toda la organización, los barraqueros, siempre contigo el sonido Prisma, y salud para, Luis Lupita Ramírez, hay un son para mi tío Felipe, por la familia Quiñones, siempre con que bonito, que bonito, que bonito, que bonito.